Poco se sabe hoy en día de Nemesio o Seguera Cervantes, alias el Mencho, el hombre más buscado en México y uno de los más perseguidos en los Estados Unidos. Solo algunas fotografías de él, una de estas en la ficha de la DEA desde el pasado 2016. El Mencho es uno de los principales distribuidores de droga de México y del continente, según informes realizados por la DEA. Pero poco, muy poco se sabe sobre su pasado, ya que el imperio que ahora opera no fue construido por él, más bien fue un tipo de herencia que recibió. Cervantes operaba en el grupo delictivo Los Torcidos, apodados de esta forma por ser traidores bajo el mando de Óscar y Juan Carlos Orlando Nava, también conocidos como el Lobo y el Tigre. Estos hermanos eran socios de Ignacio Coronel, tercero en el mando del cártel de Sinaloa, hasta que fue abatido en el 2010. Estos hermanos eran del conocido clan de los Valencia, una antigua familia dedicada al narcotráfico, y fueron uno de los fundadores del cártel de Milenio. Pero luego de la detención de estos dos en el 2009 y 2010, el Mencho recayó con otro familiar de estos, Eric Valencia Salazar, conocido como el 85. Entre este y el Mencho, convirtieron al cártel de Milenio en el cártel Jalisco Nueva Generación, el cual, de la mano del Chapo Guzmán, se convirtió en uno de los más importantes dentro del mundo del tráfico de drogas. Cuando este cártel nació, era ubicado como el Matacetas, debido a la gran guerra que tenían con esta organización criminal, al igual que con el grupo La Resistencia. La guerra emprendida por los fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación, dejaría ecos abundantes en la prensa. Pequeñas notas dispersas en la sección policíaca que hablaban, en realidad, de la limpia que el Mencho y Eric Valencia estaban realizando en el estado, rememora Héctor de Mauleón, periodista de la zona afectada en un artículo que fue publicado en el 2015 para la revista Nexos. En el 2012, el 85 fue detenido, por lo cual, el Mencho se quedó al mando como jefe único de este cártel. Pero en el pasado, la vida del Mencho estuvo marcada por la necesidad económica y sus trabajos que tuvo que realizar para salir adelante. Se sabe que nació en Michoacán el 16 de julio de 1966, en una familia con muchas carencias económicas y creció al lado de cinco hermanos. Registrado con el nombre de Rubén, el Mencho decidió cambiar su nombre a Nemesio como tributo a su padrino. Algunas personas aseguran que es originario del municipio de Naranjo de Chila, mientras otros dicen que es oriundo de Uruapán o Aguililla. Al quinto año de primaria abandona sus estudios para comenzar a cuidar campos de aguacate de la familia Valencia. Familia conocida como el cárcel del aguacate debido a que comerciaban droga escondida en las cargas de esta fruta. A la edad de 20 años, ya se encontraba en los Estados Unidos buscando un mejor futuro. Viviendo en la bahía de San Francisco, California, comenzó a operar en una banda de tráfico de heroína y metanfetaminas. Un reportaje hecho por Rolling Stone asegura que Abigail González Valencia, el cuño, fue el encargado de formarlo en el mundo de la droga. Fue detenido junto con su hermano por tráfico de drogas. En 1997 fue deportado a México cuando fue puesto en libertad e ingresó a la policía de Tomatlán, Jalisco. Se enroló en el cártel del Pacífico, Organización del Chapo, lugar donde se convirtió en un consejero de seguridad. Su carrera en el ascenso de estos grupos delictivos se fueron acomodando conforme iban deteniendo o muriendo los líderes. Con la muerte de Nacho Coronel, el arresto de los hermanos Nava Valencia, la captura de Eric Valencia, el Chapo, la Tuta, el Z40, el Mencho, tomó el mando eliminando a sus adversarios y se adueñó de una gran cantidad de estados.